Todas las gaseras que son seis aquí en el municipio de Ramos Arispe han sido visitadas por protección civil. Normalmente lo hacemos dos veces por año y bueno, dos de ellas hace dos semanas fueron sancionadas. 25 mil pesos a cada una de multa. La situación no fue precisamente en la gasera, se detectó que unas pipas andaban efectuando lo que le llaman el picteleo. Esto quiere decir que rellenan cilindros de gas pequeños de 10 kilos o de 30 o 40 en las casas. Y esa situación está prohibido y está prohibido porque es un procedimiento inseguro. Esos cilindros de gas no tienen manómetro para checar el llenado. Entonces ahora sí que le están poniendo un poco al tanteo y bueno, ese es un motivo de sanción. Esa vigilancia es continua, seguridad pública municipal tiene también la instrucción de checar esa situación y obviamente protección civil. No, 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 no se suspendió, no se clausuró porque bueno, pues es un procedimiento ahí que están haciendo inseguro, pero bueno, no es de alto riesgo. Si hubiera reincidencia pudiéramos llegar a la clausura. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.